Bien, aquí ya pueden ver que ya por, bueno, casi terminando, con mi hermana, que ya está, acá tenemos a ella, ya acá ya están hablando de afuera, pues a nosotros nos falta bastante porque aún falta el maquillaje, y a mí el peinado y el corte de pelo, y los vestuarios, que eso sí los traemos, solo el equipo que ella pidió no ha venido. Entonces solo es de esperar, y espero que no se nos haga tan, tan tarde, verdad, porque ya se escucha que están hablando allá afuera, en este escenario, no sé, vean allá, hay ahí modelos, y acá, el privado ya está terminado de hacer los hulos, Luego ahí van a ver qué peinado le va a hacer ella a mi hermana, con... Bien, ahí se le hacen las ondas, y luego lo sostienen con esos ganchitos. Y bueno, así es como vamos acá, no hemos avanzado tanto, como ya les he dicho que el equipo no ha venido, solo ponemos las cositas de doña Fabi, vean, acá está la bandera, queremos de la bandera, y entonces las cositas son unas cositas que están allá, que son de las, de las otras maquillistas. Bueno, entonces continuamos luego, cuando ya venga el equipo, porque ya se están tardando. Bien, Amelie, ya está, así se ve, ahora hay que esperar, y ya Fabiana está, está haciendo los últimos retocos en el pelo, luego va a ser el peinado, y bueno, acá estamos esperando a la colega de, de Fabiana, aún no ha llegado el equipo, ya es tarde. ¿Sabes? ¿Ustedes se llamaron un mande? ¿Se paró mi un servicio? Ah, no tenemos nada. Toda la plancha con lo que se le hizo a los rulitos a la medalla. Acá ya empezó el evento, así se puede escuchar la música. Están presentando lo que es, este, maquillaje, todo, como le puedo decir, todo lo, todas las cosas de cuidado para la piel. Así como, también, planchas, mostrando como uñas, lo que hacen, todo, pues. Lo que Fabiana está haciendo es maquillaje y un pequeño modelaje, verdad, de vestido, del vestuario que vamos a llevar, enseñando más que todo el maquillaje y el peinado que se le va a hacer. Bueno, eso nada más lo tenemos que caminar un poquito en la pastradela, y a ella va a estar allá con nosotros, en el escenario, explicando lo que nos hizo, el maquillaje, cómo lo hizo, el paso a paso, el peinado, lo que representa a ella, belleza total, todo lo que nos va a hacer. Y, pues, bueno, ahora ya estamos esperando el maquillaje, vean los modelos allá, se ven bien lindos. Cómo están todos maquillados, arreglados. Lo que veo ya están... Porque ya tienen su peinado, ya están listiendo, pero, pues, nosotros, nos tuvo que esperar, ojalá la tarde, porque hay que hacer varias cosas, porque hacer eso se lleva tiempo, y, bueno, seguimos entonces cuando ya, ya, vayamos avanzando un poquito más. Bueno, pues, comenzamos. La Nayli ya la están maquillando. Acá, maquillada por Tandy, por Handys. Ella es Handys. ¿Listo? ¿Listo yo? Con los rulitos. Allá está Nayli, ya la vengo a maquillar. Porque nos atrasamos mucho. Y aquí no llegaban... La persona que iba a maquillar, no se iba a maquillar. Entonces, mejor nos venimos con ella, que nos va a maquillar. No llegaban, no llegaban, que nos va a maquillar. Claro. ¿Ya fui a otro país? ¿Ya fui a otro país? ¿Ustedes de qué marca son? No, yo soy marca Villagra, Fabiana. ¿Y con quién? ¿Con quién vienes? Solá, bien exclusiva para acá. ¿Ah, en serio? Sí. Y ella es una familia que las adoro, que es muy mejor. ¿Ah, sí? Sí. Mirá qué buena que me sirvieron de modelos. ¿Me voy a tomar dinero? Sí. ¿Tú mando? Solo me preguntó si ibas a usar secador. Sí. Sí, ah. ¿Qué es como necesitas? Mirá. Sí, perdón. Y un chicalo. Ah, es cómica. Ah, aquí. Hola, yo. ¿Cómo se llama? 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 Sí. no pueden pero en donde estábamos, no estaban grabando, no estaban haciendo los rotos, no podían entrar solo los chicos entonces por eso ahorita sí pueden estar ellos aquí pero para estar caminando está algo lejos entonces mejor que quedaron ahí asentados viendo las demás actividades que van a hacer, lo que van a presentar no se olvidaron las noches un poco a eso también la gente pero Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.